Del 29 de mayo y hasta el 2 de junio, 23 agencias de viajes y wedding planners de Estados Unidos, Canadá y Quintana Roo conocerán las principales locaciones y proveedores que ofrece Yucatán para una boda de lujo como parte de la primera edición del festivo Wedding Fam, informa María Sansores, organizadora de este evento. Durante cuatro días, los asistentes visitarán las principales haciendas y con esto se busca triplicar el número de bodas de lujo que se realizan en la identidad. Esta es la primera edición del festivo Wedding Fam, es un evento de primera clase que reúne wedding planners y agentes viajeros nacionales e internacionales dedicados a las bodas destino con las mejores locaciones y proveedores del estado de Yucatán, ya que es uno de los mejores destinos a nivel mundial para bodas y eventos. Cuenta con locaciones de arquitectura única, una gastronomía que enamora y una historia mundialmente reconocida que atapará a los clientes más exigentes. En conferencia de prensa, indicó que Yucatán se ha convertido en un importante destino de bodas de lujo, ya que en un fin de semana se realizan hasta 15 eventos de este tipo, de los cuales cuatro son extranjeros. Estamos creciendo y realmente por eso mucha gente está invirtiendo ahorita en remodelación de las haciendas, en equipo, en mobiliario, para darle ese plus a la gente que venga a casarse a Yucatán. Definitivamente sabemos que el estado de Yucatán está muy fuerte en ese aspecto ahorita. Nosotros estamos empezando, es la primera vez el primer proyecto que estamos haciendo, sin embargo, sabemos que es muy importante para Yucatán traer ese tipo de gente y nosotros generar empleos para darle a toda la gente, a esas micro, pequeñas o medianas empresas que se dedican a lo de romance de Yucatán. En su turno, Carol Basteris, directora del evento, indicó que aunque Yucatán cuenta con las mejores locaciones y proveedores, la conexión aérea entre Mérida y el extranjero es limitada. Aquí en Yucatán tenemos muy limitados los vuelos que llegan del extranjero. Entonces, pues sí les causa un poquito de dificultad, pero la verdad no tanto porque pueden llegar a Cancún y pues un Mayan Heritage o un servicio de eso les mandan a recoger todo su grupo y los traen aquí para la boda. Entonces no es tanto, pero sí, por ejemplo, para el evento sí fue un poquito distinto la logística que si haces un evento en Cancún. Indicó que este tipo de bodas puede tener un costo desde los 50 mil hasta los 100 mil dólares para 50 y hasta 200 invitados, que incluye locación, banquete, música, traslado y en algunos casos hasta hospedaje. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión.